Vamos ahora a hacer un contacto con Gustavo Merino, nos cuenta las novedades sobre los momentos de tensión, enfrentamientos que se vivieron esta tarde en las inmediaciones de la Asamblea de Gustavo, Casa de la Cultura y Parque del Arbolito. Escríbenos eso. Buenas noches y cómo está el panorama a esta hora ahí. ¿Qué tal Andrés? Muy buenas noches amigos televidentes. Son las 19 horas con 22 minutos, una transmisión en vivo y en directo del noticiero por TC Televisión. Estamos muy cerca de la Asamblea Nacional en la avenida 12 de Octubre y Tarqui. Al momento elementos de la Policía Nacional realizan tareas de limpieza, como ya observamos en imágenes en vivo y en directo. Reiteramos calles que han quedado como zona de conflicto al momento y luego de que esta tarde se tomaran acciones para desalojar de estas inmediaciones a los manifestantes, que cada vez mostraban mayor agresividad. Los manifestantes fueron repelidos del Parque del Arbolito hasta la avenida Patria, en donde al momento se escuchan aún detonaciones de enfrentamientos. Fue una acción que, de acuerdo a la información policial, se realizó para contrarrestar cualquier acto ilegal que atente contra el orden público y la seguridad ciudadana. La policía, mediante sus cuentas digitales, informaba que están en cumplimiento de su misión constitucional, ya que antes y durante estas acciones se ha podido incautar armamento casero, como lanzas, escudos, baldes con gasolina. Se registraron también destrucción de veredas y muchos daños a bienes públicos y privados. Según los últimos reportes, hay manifestantes que han retrocedido hasta la Universidad Central y zonas de paz, como la Universidad Salesiana y en todo lo largo de la avenida 12 de octubre hacia el norte de la capital de la República. Un video difundido por la Policía Nacional da cuenta que un grupo de manifestantes ingresaron a los predios de la Embajada de Egipto en Ecuador para desde allí atacar a la fuerza pública. La Embajada de Egipto, tenemos que contarles, está ubicada sobre la calle Tarqui, junto a la Contraloría y frente al Parque del Arbolito. Un primer ingreso a esta zona diplomática se habría dado ya este día jueves, con lo cual fue una alerta para las autoridades y que también se pidió auxilio por parte del personal diplomático de esta embajada. Y sobre este incidente, el canciller Juan Carlos Holguín publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Rechazo con total firmeza la violencia del espacio diplomático de la Embajada de Egipto en Quito por parte de manifestantes violentos. Expreso mis disculpas al embajador y al país que representa. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han logrado controlar la invasión a esta embajada. Otro de los sectores, les contamos cuando son las 19 horas con 25 minutos, otro de los sectores afectados son los hospitales de esta zona. Los pacientes, familiares y médicos de las casas de salud aledañas a la Asamblea Nacional y el Parque del Arbolito son víctimas colaterales de las manifestaciones. Este es el caso del Hospital Eugenio Espejo. Hemos preparado un reportaje sobre este drama y les presentamos de inmediato. Observemos. Susana es una madre que en medio del paro experimentó la desesperación más grande de su vida por llevar a su hijo al Hospital Eugenio Espejo en el epicentro de las manifestaciones. Tengo un hijo con cáncer. Mi hijo tiene 17 años y desde hace una semana mi hijo se ha sentido mal. Pero para poder llegar aquí a emergencias ha sido una odisea. Las protestas no dan tregua ni a los enfermos y Susana con lágrimas en los ojos pide paz. Y como pueden ver aquí en el hospital, como se escucha el estruendo de las bombas. Esto es una pesadilla. Por favor, ya terminen con este caos porque ya no, ya no podemos más. La situación de Susana y su hijo es uno de los tantos casos de enfermos y familiares que esperan de noticias en las puertas del hospital. Pero la molestia de nosotros es la situación de gases, la grimógena. En emergencias a cada momento llegan pacientes y los doctores han tenido que extender sus jornadas de trabajo. Estamos haciendo turnos de 24 horas. Entonces eso es para evitar esto, para tener cubierto todo el hospital. Para la directora del Eugenio Espejo, más allá de la molestia de los gases, el problema ha sido la imposibilidad de que los pacientes lleguen. La situación geográfica en la que nosotros estamos tan cerca de todas estas áreas de conflicto, la Casa de la Cultura, la Contraloría, la Asamblea, sí nos pone en una zona crítica en la que sí nos vemos afectados definitivamente nosotros como servidores de salud y también nuestros pacientes para acceder al hospital. Así los doctores, pacientes y familiares del Eugenio Espejo piden tregua y piden paz. Gustavo Merino, TC Televisión. De igual forma tenemos que reportar que esta tarde se presentaron incidentes en el hospital militar que está muy cerca del lugar que estamos reportando. se habrían lanzado bombas Molotov y se reporta daños en estas instalaciones que realizaron los manifestantes que estaban en este sector. Aquí en la zona de la Asamblea Nacional tenemos que informar finalmente cuando son las 19 horas con 27 minutos que hay total tranquilidad. Los policías que han participado en este operativo están retornando para retomar fuerzas y en la Asamblea Nacional se presenta total calma y esperemos que esta situación se mantenga durante el fin de semana. Este es el reporte que tenemos desde el sector de la 12 de octubre y calle Tarqui en el centro norte de la capital de la República. Así está el ambiente con una temperatura promedio de 10 grados centígrados en Quito. Retornamos a Estudios Centrales con nuestra compañera Rocío Sedeño. Muy buenas noches. Muchas gracias por ti, Gustavo Merino. Muchísimas gracias por ese importante y completo informe desde los exteriores de la Asamblea Nacional. Y seguimos nosotros.